Desde 2018, en el podcast de Cristina Mitre, hemos hecho visibles y comprensibles los secretos del cerebro, las claves de la felicidad y el bienestar, la depresión y la ansiedad, la microbiota como llave de la salud o el ejercicio físico como polipíldora. Desde este espacio semanal, intentamos convertir complejos conceptos científicos en información accesible para todos los públicos con la ayuda de los mejores expertos. Si quieres apoyar el trabajo que hacemos desde el podcast de Cristina Mitre, hazte suscriptor de pago de mi newsletter a micrófono cerrado. No solo impulsarás la continuidad de este proyecto, además recibirás contenido exclusivo como los apuntes del podcast de Cristina Mitre, un resumen en PDF con todo lo esencial de cada episodio y accederás a dos encuentros mensuales solo para suscriptores, uno conmigo y otro con un invitado del podcast en los que tú podrás hacer las preguntas. Suscríbete desde 5 euros al mes en www.cristinamitre.substack.com. Te lo repito, www.cristinamitre.substack.com. Te dejaré también link directo en el post de este episodio que como siempre comparto en mi blog de beautymail.es. Gracias por apostar por las buenas historias. Empezó en la cosmética porque su piel era grasa, sufría acné y enseguida se dio cuenta de que los productos que le vendían no solo no ayudaban, sino que empeoraban su piel. Trabajó de dependienta en los 70 y la despidieron por negarse a vender milagrosos productos para cerrar los poros. Estudió, se especializó y se convirtió en periodista de belleza. Había empezado su revolución. En 1993 comenzó a formular y en 1995 lanzó su propia marca cosmética, Paula's Choice, con la honestidad y la evidencia científica como insignia de cada uno de sus productos. Hoy, con casi 70 años, Paula Begun es uno de los nombres con mayúsculas en el mundo de la belleza. Si estás usando retinol o niacinamida, es por ella. Si te digo alfa hidrosiácido y sabes qué es, sin haber estudiado química, es por su culpa. Ella lo cambió todo. Me he pasado toda mi carrera laboral tratando de ayudar a educar a las mujeres en este tema. Bueno, y a los hombres, pero a los hombres no les preocupa tanto como a las mujeres. Existen algunas cosas básicas. Hay algunos fundamentos. Creo que probablemente el primero de la lista es que independientemente de lo que hagas para cuidarte la piel, si no utilizas un protector solar con un factor de protección 30 o superior los 365 días del año, protegiéndote incluso de los rayos nocivos que entran por la ventana, entonces es como si no hicieses nada. Es algo así como fumarte un cigarrillo y pensar, bueno, si sigo una dieta saludable, no tendré un enfisema o no destruiré mis pulmones. No funciona así. Los productos para el cuidado de la piel no pueden reparar ese tipo de daño constante de la exposición solar sin protección. Los productos para el cuidado de la piel no pueden reparar ese tipo de daño. Y el segundo sería no hacer nunca nada que irrite la piel. Por eso, toda la investigación en torno al cuidado de la piel, la salud, el antienvejecimiento, los trastornos de la piel, el acné, la rosácea, el eczema... Todo es antiinflamatorio. Cualquier cosa que provoca la inflamación de la piel la envejece, hace que el colágeno se rompa, destruye la barrera cutánea y hasta daña el ADN. Daña la estructura real del ADN de la piel. Y todo lo que irrita la piel va desde, bueno, obviamente el daño solar, hasta la contaminación, el agua caliente, el agua fría... Ahora circula un mito en internet sobre el skin icing. Hoy, con Paula Begun, vamos a hablar de ingredientes cosméticos, evidencia científica, expectativas honestas y reclamos engañosos. Y por supuesto, Paula nos va a dar un montón de consejos para tener mejores rutinas de cuidado de la piel. Hola, soy Cristina Mitre, periodista y autora del blog de Beauty Mail. Bienvenido a este nuevo episodio de mi podcast, un espacio semanal en el que entrevisto a grandes expertos de la salud y el bienestar para que aprendamos juntos a vivir mejor. Hola, Paula Begun. Bienvenida a mi podcast. Hola. Estoy feliz de estar aquí en tu podcast. Es un placer tenerte aquí, así que gracias por dedicarnos tu tiempo. El placer es mío. Es un gran honor tenerte en mi podcast. Paula, volvamos al pasado. Comenzaste tu carrera en el mundo de la cosmética en 1977. ¿Podríamos viajar en el tiempo contigo? Esa es mi edad. Sí, en los 70. ¿Es ahí cuando naciste o fue ya en los 80? Pero sí, en el 77 fue cuando empecé, bueno, en realidad empecé como maquilladora. ¿Qué edad tendría? Supongo que fue en 1934 o en 1975. Así fue como pasé mis días en la escuela, en la universidad. Yo era bastante buena con el maquillaje. Se me daba muy bien. Sufrí acné, un acné muy fuerte de niña y de adolescente y nada, nada de lo que usaba funcionaba en mi piel. Pero afortunadamente mis padres me dejaban usar maquillaje. Así que por algún motivo era capaz de reproducir todos los maquillajes que veían las revistas de moda. Así que conseguí un trabajo como maquilladora. Era un trabajo en unos grandes almacenes, pero bueno, me despidieron porque la encargada me pedía que vendiese el producto afirmando que cerraba los poros. Y yo le decía, si de verdad cerrase los poros, nadie tendría los poros abiertos. O me pedían que dijera que tal crema eliminaba las arrugas. Y yo le decía, entonces, ¿por qué sigues teniendo arrugas en la cara? En fin, no duré nada. Así que estuve cierto tiempo como maquilladora y luego fue cuando me hice de periodista. Fue una época de mi vida en la que trabajé como periodista en Seattle. Y fue allí cuando empecé a escribir sobre la industria de los cosméticos, sobre toda mi frustración con la industria y lo que había averiguado de ella con mis investigaciones. En realidad nunca me imaginé que terminaría trabajando en la industria de los cosméticos. No se me ocurrió que ese fuera el rumbo que iba a tomar mi carrera. Pero cada poco tiempo ocurría otra locura en la industria de los cosméticos. Y al final se convirtió en una pasión. Así que empecé a escribir mis libros y con el primero que se publicó en 1984 salí en el programa de Oprah Winfrey. Bueno, fui al programa de Oprah Winfrey muchas veces, pero con esa primera aparición vendí un montón de libros. Y creo que después escribí unos siete libros más. Hasta que decidí que ya no quería seguir escribiendo porque fue un infierno escribir esos libros. O sea, el último libro que escribí antes de empezar mi propia línea de cuidado de la piel, creo que tenía 700 páginas y lo escribí yo sola. Así que en 1993 empecé a formular productos para Paula's Choice Skincare y se lanzó en Internet en 1995 y hasta ahora. Bueno, de hecho, tu formación es científica. ¿Tú estudiaste ciencias? Estudié ciencias, sí, pero no ciencias cosméticas. En realidad me estaba especializando en neurología y biología. Pero cada vez que iba a la biblioteca terminaba en la sección de dermatología o en la sección de química. Me centraba en ellas. Pero nunca me gradué en neurología porque no terminé de centrarme en ella. A mí me apasionaba todo lo que tuviera que ver con la piel. Ya sabes que todo comenzó porque quería resolver mis propios problemas de cuidado de la piel. Y luego pasó a convertirse en que no quería que nadie más pasara por lo que yo había pasado. Pelear por el cuidado de la piel, pelear con productos que no hacían lo que decían, productos que no solo no hacían lo que decían, sino que empeoraban mi piel. Y aquello se apoderó de mi vida entera. Y todavía hoy se apodera de mí. O sea, ya debería estar jubilada. El año que viene cumplo 70 años y todavía no me he jubilado. Así que sí, no creo que es algo que vaya a desaparecer de mi vida. La gente no puede verlo, pero es que tienes una piel increíble. Yo te estoy viendo a través de la pantalla, a través del zoom. De verdad que no puedo creer que vayas a cumplir 70 años. Quiero decir, es que tu piel simplemente brilla. Es que brilla.